La primera edición, estamos muy contentos, sobre todo el día que nos está regalando hoy, este otoño de la Patagonia, contentos de poder compartir esta actividad en el área protegida, es una forma también de que los santacruceños conozcan el Parque Nacional Monte León y de una forma verdaderamente amigable, hemos estado trabajando mucho junto al Ministerio de Producción, con la Ministra Silvina Córdoba, con Pablo Godoy a través de la Secretaría de Turismo de Estado, todo el equipo de ellos, de colaboradores, los municipios también locales, la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, de Piedra Buena, colaborando justamente para toda la logística que teníamos que armar para poder recibir a los corredores y a todos los que acompañan justamente a los corredores, contamos con las ambulancias de los dos hospitales vecinos al área protegida, entonces la verdad que hemos estado en todos esos detalles para que sea una actividad verdaderamente linda, pero contenida, preparada para cualquier incidente, y bueno, la verdad que hasta ahora se viene dando espectacular, el día acompañó un montón, los corredores están todos, bueno, muy contentos y maravillados, porque la gran mayoría de ellos, sorprendentemente, no conocían al Parque Nacional Monte León, así que bueno, estamos muy contentos de que se hayan podido acercar y con esta actividad. La verdad que nos sorprendió eso, en la preinscripción fuimos notando eso, los organizadores nos transmitían de que la mayoría de los que se estaban inscribiendo no conocían el Parque Nacional, que iba a ser la primera vez que se estaban acercando, y bueno, nos pareció fantástico que sea a través de esta actividad, y ojalá podamos justamente volver a repetirla, o que se siga repitiendo en otras áreas protegidas, o en otros sectores de la provincia, que la verdad que es hermoso, entonces con este lema de Santa Cruz Recorre me parece más que interesante salir a recorrer la provincia, a conocer sus atractivos. Desde que me plantearon la propuesta, tanto Silvina como Pablo, lo conversamos esto en febrero, ellos también participando de lo que fue en ese momento la Fiesta Nacional del Róbalo, ahí me comentan de esta idea de empezar a propiciar este tipo de actividades, tanto dentro de áreas protegidas como fuera también, en distintos rincones de la provincia, y me pareció magnífica, porque es una actividad que junta la actividad deportiva, la actividad sana, podríamos decir, para nosotros mismos, y en estos entornos naturales, que la verdad es fantástico, y es una forma, por un lado, de que ellos lo disfruten, lo conozcan, difundamos las áreas que tenemos, los sectores, generemos esa dinámica fuera de lo que es la temporada estival, donde nosotros ya ahí sabemos que la gente visita, porque sí, las áreas protegidas, porque están recorriendo el área, la Patagonia, digamos, entonces se suman a conocer las áreas, a conocer distintos sectores. Entonces, acompañar esta actividad, esta dinámica, en el resto del año me parece más que interesante. Muy bueno. Para aquellas personas que no conocen el parque, ¿cómo pueden hacer, comunicarse y demás? Bueno, el Parque Nacional Monteleón tiene sus redes en Instagram y en Facebook, es una forma de poder seguirnos, nosotros ahí siempre vamos promocionando, mejor dicho, publicando, las distintas actividades que llevamos a cabo, en cuanto a eventos, charles y demás, tenemos los contactos, ahí vamos contando del estado de los servicios dentro del área protegida, de los senderos, las opciones que hay de senderos para recorrer, los horarios, cuando inicia y cuando cierra la actividad de pesca, todas las novedades las vamos pasando a través de nuestras redes. Y si no, también, por supuesto, a los correos oficiales del parque, a los teléfonos. El Parque Nacional está abierto durante todo el año, por supuesto que varía la propuesta del avistaje de fauna, acorde a la época en que se esté visitando el parque, pero bueno, pasa esto, como hoy, no tenemos los pingüinos, pero mira el día que nos está regalando la costa, o sea, poder venir y con el mate o traerse el almuerzo, porque bueno, están los fogones acá para poder utilizarlo, para hacerse un asadito, unas hamburguesas, eso la verdad que invita, yo calculo que a cualquier familia a salir a pasear.